Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. El cantante español utilizó sus redes sociales para confesarse. Pablo Alborán se sinceró con su más de 5 millones de seguidores en un video donde aceptó su homosexualidad. Desde la intimidad de su casa, ya que no ha salido en lo absoluto en esta pandemia que vivimos. El cantante de 31 años en un video así lo dijo. Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. El español compartió que siempre se había sentido libre, pero que era momento de compartirlo con sus fans. Mucha gente lo sabe o lo supone o simplemente le da igual, ya que en mi casa, mi familia, he sentido la libertad de poder amar a quien he querido. Recordemos que en 2014, al intérprete de Saturno, se le vinculó sentimentalmente con el cantante Ricky Martin, pero ambos negaron una relación. Pablo Alborán empezó su carrera en 2010. El artista español ha publicado 6 discos y ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo. Sin duda, su éxito que lo catapultó a la fama fue la canción Solamente Tú, pues consiguió un doble disco de platino y llegó al número 1 de la lista tanto en España como en México. ¡Gracias! Gracias. Gracias.